Buenos días, gracias por la invitación a Sigran y a Cristina por todas sus indicaciones. Después de tal video, pues yo creo que se queda corta mi presentación, pero vamos a tratar de explicar un poquito qué fue lo que nosotros vimos aquí en Rincón. Yo estoy hoy representando a CARICUS, el Sistema de Observación Costera Oceánica del Caribe, pero también realizó trabajos de investigación con Sea Grant en Beach Water Quality, en calidad de agua en playas. Pero hoy voy a estar entonces hablando de qué fue lo que nosotros vimos en nuestro Sistema de Observación. Así que esta charla es en conjunto con el profesor Julio Morel, quien no pudo estar aquí con nosotros hoy, él es el investigador principal del proyecto, y con la doctora Patricia Chargón, investigadora postdoctoral del proyecto, que aprovecho para anunciar que se acaba de ganar un NSF Rapid Grant como investigadora principal. Y es ella quien va a estar junto con sus estudiantes, mirando cómo se va a estar recuperando nuestra playa durante el próximo año. Así que, we look forward a ver todos los datos y todo lo que ella nos pueda explicar el año que viene, acerca de la recuperación de la área de Rincón. Así que, para hablar un poquito de lo que es el Sistema de Observación, nosotros tenemos una serie de assets observacionales, boyas, anemómetros, entre otros, que están mirando qué es lo que está pasando en el océano en tiempos reales. En amarillo, los circulitos amarillos representan las boyas de datos, que estuvieron midiendo olas, corrientes, temperatura del agua, entre otros, durante todo el huracán, incluyendo la boya de rincón, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. También estuvieron presentes los anemómetros, que miden velocidad y dirección del viento y ráfagas. Aquí solamente estoy circulando algunos, pero hay muchos más. Y estuvieron midiendo durante el huracán también. Otros de nuestros assets, como los radares de alta frecuencia, que miden corrientes superficiales en el océano, se tuvieron que quitar para que no fueran afectados. Así que, lo que voy a estar presentándoles hoy ha sido solo lo que dejamos arriba. Todos estos datos los pueden encontrar en la página de Caricus, caricus.org.org, en tiempo real. Y si usted es un usuario un poquito más avanzado, puede ir a la parte de Data Download, para que vea todas las series de tiempo. Estos datos son gratis, para el uso de toda la comunidad científica y la comunidad civil. Así que vamos a empezar un poquito con este videito. Es un resumen del hurricane season de este año. Al principio estuvo bastante tranquilo para nosotros, aunque tuvimos a Harvey en Texas, que le gustó el área del Golfo. Luego por ahí viene María, que nos pasó bastante cerquita y afectó mucho. Luego vino José, que se desvió, subió, luego bajó otra vez. Y ya cuando José se estaba yendo, y había unos chistes por WhatsApp acerca de José y de María, pues llegó María. Y por ahí viene María. Y básicamente no, pasó por el mismo centro de Puerto Rico. Seguimos. Como yo sabía que se iba a ir al Internet, yo bajé unas cuantas cositas del Weather Service y de nuestra página de Caribús. Y este fue el último reporte del forecast de NWS que yo pude bajar en mi teléfono. Y esto es para Mayagüez y vecindad. O sea, para Rincón. Nosotros estamos entre Aguadilla y Mayagüez. Y lo que se pronosticaba para nosotros era el equivalente a un huracán de categoría 1 con velocidades entre 65 y 85 millas por hora del viento sostenidos y ráfagas en las 125 millas por hora. Así que eso fue lo que se pronosticaba para nuestra área. Obviamente, el threat to life, la peligrosidad, pues era extrema. Les recomendaban a todo el mundo que buscara albergue, etc. Entonces, ¿cómo se expresó esto en nuestras costas? Vamos a comenzar con lo que se le llama el storm surge. La marejada velada ciclónica. La marejada ciclónica tiene dos componentes principales. Que es el componente debido a la presión, ¿verdad? El huracán es un centro de baja presión que literalmente está chupando el agua aquí arriba. Pero también tiene otro componente que quizás es el más importante y es el 90% del storm surge. Que es el viento empujando el agua hacia la costa. Y este es básicamente el wind surge. Y el profesor Aurelio Mercado, si se encuentra con nosotros, probablemente nos puede explicar esto aún mejor. Entonces, lo que tengo aquí es una serie de tiempos de los mareógrafos. Los mareógrafos los que están midiendo básicamente esa altura, ¿verdad? Del nivel de agua cerca de la costa, ¿ok? Y aquí podemos ver... ¿Puedo apuntar aquí? Lo que estamos viendo aquí es la serie de tiempos de los distintos mareógrafos alrededor de toda la isla y están por color. Y podemos ver cómo comienza en Santa Cruz, el sistema de observación incluye a las Islas Vírgenes Americanas. Comienza en Santa Cruz a subir este nivel. Para los que no pueden ver, esto es la altura en metros, ¿ok? Sobre el mid-low-low-water, sobre un dato, ¿ok? Y está en metros, y aquí está punto dos, y aquí están dos metros, ¿ok? Así que empieza en Santa Cruz, luego le sigue Yabucoa, que es el más que vio Storm Search, ¿ok? Y ahí va siguiendo por San Juan, Arecibo, Mayagüez e Isla de Mona. Lo importante de ver aquí es la diferencia tan grande entre los periodos mareales, ¿ok? La fluctuación mareal normal de cada una de las áreas, ¿ok? Y la fluctuación entonces cuando llega la marejada ciclónica, ¿ok? Y esto pues tiene sus implicaciones para las estructuras costeras. Más expresiones, la precipitación, ¿ok? Nosotros tenemos este Storm Search, este nivel de agua exagerado en nuestras costas, pero si a eso le añadimos que hubo precipitación que rompió promedios o récords en la isla, pues tú tienes un golpe de agua que viene de la montaña, que se junta con una barrera de agua, y tú lo que haces es inundar, ¿verdad? Nosotros no lo vivimos mucho aquí en Rincón, pero se vivió muy cerquita en Añasco, y se vivió muy cerquita en Aguada, y en el resto de muchos otros lugares de la isla. Esta imagen es del reporte final del Weather Service, y estas son las pulgadas de lluvia que hubo durante el evento. En términos de altura de ola, ¿ok? Como sé que no pueden ver muy bien, es una serie de tiempos, o tenemos tiempo en el eje de X, y en el eje de Y está la altura máxima de ola en metros, ¿ok? So, metros son pies multiplicados por tres, o sea, divididos entre tres, o multiplique eso por tres para saber en qué pies más o menos cuánto es. Y nuevamente, comenzamos con San John, la huella de San John, en amarillo, como llega hasta aproximadamente 10 metros, Vieques también, San Juan, y la huella de Rincón, acá en nuestra área. ¿Ok? Importante, yo fui y chequeé los datos desde que estas boyas están instaladas, en el caso de la huella de Poncho, la huella de San Juan son desde el 2008-2009, las boyas de Vieques y de San John se pusieron un poquito más tarde. Yo no vi en la serie de tiempos ninguna ocasión en que las olas llegaran a 10 metros, ni una sola. ¿Ok? Así que esto es lo que han visto nuestras boyas, lo más altos que han podido ver las olas. En términos del periodo de ola, eso les va a hablar el doctor Canal más adelante, cuando hable de todos estos datos y cómo a menor escala en nuestra región, qué es lo que esto implica. Así que esto fue lo que vieron las boyas en términos de altura de ola. Bueno, la boya de Rincón fue un caso particular. Algunos de ustedes probablemente ya se han enterado que la boya de Rincón se fue a la deriva durante el huracán. Se estuvo midiendo las olas y pues tuvo una falla abajo en la cadena y pues se fue a la deriva, pero gracias a Patricia Chardón, la doctora Chardón, que estuvo en el área norte de Puerto Rico en constante comunicación con gente de la NOA y nuestros colaboradores en la Universidad de Maine, pues un barco de la NOA las recuperó en Turkey Calicles. La boya estaba aquí y recorrió todo ese camino y acá fue recuperada unas cuantas semanas más tarde, si no, si mal no recuerdo. Por ahí viene, ya pronto viene el surfer, si ya pronto viene la boya por ahí. Seguimos. En términos de viento, que esto es lo que todo el mundo pregunta y se nos ha hecho difícil conseguirla porque muchas de las estaciones se cayeron y para nuestra sorpresa tenían los datos adentro, así que algunas se tuvieron que mandar a Estados Unidos, volver, recuperar los datos. Yabucoa, esto es por donde entró el huracán. Viento sostenido de 108 millas por hora y ráfaga de 125 millas por hora aproximadamente. Por aquí entró el ojo del huracán. Arecibo, que fue más o menos por donde salió el huracán, sostenido aproximadamente 82 millas por hora, ráfaga 110 aproximadamente. En el caso de Rincón, que es lo que todo el mundo está pendiente, ráfagas entre las 65, 70 millas por hora, bien parecido a lo que se predijo en el forecast del Weather Service. Y ráfagas de 100 millas por hora, un poco más de 100 millas por hora. De esto le va a hablar el Dr. Canal un poquito más adelante. Nosotros, un día, dos días antes del huracán, pusimos un sensor para medir olas y corrientes. Y voy a ir rapidito sobre él, frente a Villaco Fresica. Y midió unas corrientes, midió altura de olas. Por lo que nosotros podemos ver, por el cinita B, las olas estaban rompiendo aproximadamente a 100 metros de nosotros. O a 300 pies de nosotros había un surf zone, lo que nunca se ve en esta área. Y pues, el sensor se movió un poquito, creemos que se enterró durante el huracán también, pero eso nos va a hablar el Dr. Canal más adelante. Desde el cielo, o desde más arriba del cielo. Estas son unas imágenes satelitales de clorofila y otros tracers que se pueden apreciar desde los satélites. Y se puede ver como hay unos trazos, en este caso probablemente arena, de los bancos de vieje. Acá esto se parece mucho a la trayectoria que recorrió la boya. Así que esto es agua que viene de la tierra, que viene con unos nutrientes y unas propiedades ópticas que se pueden ver desde el espacio mejor. Y les da una idea de cómo estuvo la dinámica allá en el océano profundo. Esto es el Cabo Rojo, cerca de Playa Sucia, un poquitito antes del huracán. Cinco días después del huracán. Esto es básicamente agua bien turbia, todavía, cinco días después. Y esto ya es en octubre. Ya se empiezan a ver otra vez las formaciones. Note la bahía salina como cambia de color. Y los que saben de Mangley y de esta área pueden abundar un poquito más en eso. En el caso de la parquera, lo mismo. En la parquera del 17 de septiembre, el agua mucho más turbia. Y ya cinco días después, y se puede ver de hecho el overwash sobre las Islas Cayos de Mangley y ya todo volviendo a la normalidad en octubre. Y eso es todo lo que tengo y me encantaría responder preguntas más adelante. Gracias.